En su turno, para comentar, es muy importante comentar que si bien es cierto en el nivel federal tenemos nosotros acceso a la base de datos completa, la puntualidad de cada uno de los casos la tiene mucho más específica los estados, que precisamente son los que están más al pendiente de las evoluciones, digamos, en lo particular. Se puede hacer una investigación sin problema, porque tenemos acceso a la información, pero de seguro en este caso sería la Ciudad de México la que pudiera tener más información. También déjeme intervenir aquí para comentar. Afortunadamente, conforme ha transcurrido la epidemia, ya no ha ocurrido un fenómeno que ocurrió al principio, lo recordarán, que es este fenómeno de estigmatización y ensañamiento contra las personas afectadas o sus familias. Esto nos ocurrió con el caso 2, una persona que estuvo en Sinaloa. No siendo residente de Sinaloa. Entonces, volvemos a hacer el mismo exhorto. Para fines de un fenómeno masivo poblacional, tiene poca utilidad conocer los detalles de una persona, pero además entrar en los detalles de una persona implica entrar en la confidencialidad, que es un derecho que se debe preservar y cuidar y respetar para cada persona. Usted dirá, aunque no conozcamos el nombre, pero a lo mejor el nombre ya está en los medios públicos o aunque no esté el nombre, está en dónde trabaja, dónde vivía y eso lleva a un fenómeno de agresión y discriminación. ¿Es una violación de datos para ustedes? Lo que les pido es contribuyan al respeto a la confidencialidad de las personas. Usted y yo y esa persona que está hablando, todos tenemos ese derecho y hay que respetarlo. Si se vuelve noticia la vivencia de una persona, no perdamos de vista que se afecta a todo su entorno y entonces su familia, sus vecinos, sus colegas de trabajo empiezan a irremediablemente enfocar la atención en una persona.